¿Qué tal gamers? Vamos a comenzar con esta pequeña cacería gamer referente a los meses de abril a julio o agosto bueno, más o menos por ahí son muy poquitas cosas, yo les dije pero bueno, vamos a compartirlas porque si, muchas cosas no son del mundo de los juegos por eso no les voy a compartir lo principal primeramente, bueno, compré este juego de Just Dance 2015 en un Walmart sí, lo compré básicamente porque estaba muy barato, estaba a 200 pesos bueno, de hecho el disco creo que está en la consola no trae manual y bueno, ya ven, una versión bueno, no lo compré, les digo, prácticamente lo compré porque estaba muy barato estaba a 200 pesos, estaba nuevecito entonces bueno, así lo compré lo siguiente que compré bueno, no recuerdo si esto ya se los había compartido yo en una cacería gamer, pero bueno, esto los comparto nuevamente es el adaptador para controles de Gamecube para el Wii U de hecho, hice un video para que pudieran ver cómo funcionaba esto con la PC si quieren ver el video, búsquenlo aquí es como un video atrás de este bueno, más o menos si no, les pongo una miniatura y bueno, aquí está el control adaptador de Gamecube este me costó 3.99 este lo compré en un Bitsop si, y finalmente este, tengo este control multimedia para controles de 360 yo ya tenía uno, una versión blanca un poquito más como de las primeras que salen para la consola pero este, bueno, este me llamó la atención porque es un poquito más estilizado este control, pues bueno, es un poquito más estéticamente más bonito además de que me costó 99 pesos ahí lo pueden ver si, 99 pesos en un, también en un Bitsop este, yo creo que bueno, el control se ve bien solo que por aquí podemos ver que la, este, baterías están ya ya todas ya no sirven ya no funcionan pero bueno espero que el control sí entonces bueno, básicamente eso es todo lo que compré también por ahí compré en, en Steam aproveché una oferta que hubo de un, de juego para PC que se llama Life Strange este, apenas lo instalé y lo jugué un poquito es interesante pero no lo he podido jugar mucho apenas estoy en la parte donde la chica está en la, en la escuela y, y empieza a descubrir que tiene poderes para retroceder el tiempo entonces es lo que tengo básicamente de, de casería gamer he comprado otras cosas pero no digo, les digo no son de videojuegos he comprado por ejemplo la, la sopladora que compré ahí está en ley que compartí un video rápido ahí con ustedes la semana pasada y bueno vamos a comenzar con lo que les comenté el día de ayer acerca de las preguntas preguntas y respuestas para este video ¿no? entonces por ahí escogí las 10 mejores preguntas que, que me dejaron ahí en un post en The Game of the Game of the Game que dale en la página en Facebook y bueno vamos a contestarlas de una vez si me preguntaron muchas cosas y muchas personas querían saludos entonces bueno vamos a comenzar con eso ay perdonen la voz pero es que tengo gripa y la verdad es que estoy muy, muy enfermo estoy todo mormado este, no puedo ni respirar entonces bueno vamos a ver la primera pregunta les voy a poner aquí en la, en la pantalla Israel Eduardo Hernández Jiménez dice que la pregunta es ¿cuánto tiempo te has hecho de más consolas? y quiere hacerlo saludos este, bueno no entiendo muy bien la pregunta dice que ¿cuánto tiempo te has hecho de más consolas? este, realmente últimamente ya no me he hecho de más consolas lo último que yo he comprado es una consola One de Xbox y es lo único que he comprado y la compré también porque la compré este, a mensualidades y muy barata ¿sí? entonces es completamente nueva pero no la he utilizado mucho la he utilizado más para jugar Halo 5 por ejemplo para una saga que me gusta muchísimo ¿sí? este Ricardo Ramírez Castillo pregunta ¿a qué edad iniciaste en el mundo de los videojuegos? pues yo creo que en una edad muy temprana o sea yo recuerdo básicamente cuando yo salí del kinder cuando mi mamá me llevaba a la papelería de la esquina había unas maquinitas y había muchos muchos juegos este porque cambiaban cada semana la maquinita de juegos había Mortal Kombat había Pac-Man había muchos tipos shooters de esa época en el cual tú controlabas un pequeño cuadrito en el personaje y ibas disparando muchos este a muchos soldaditos o naves que iban cayendo ¿no? no recuerdo exactamente el juego que era pero sí me recuerdo ese estilo de juegos Luis Fernando quiere saludos saludos men y dice ¿cuáles son los videojuegos favoritos para mí de Playstation 2? ok de Playstation 2 bueno sí Playstation 2 para mí es una consola muy especial porque sí tuve muchos videojuegos de esa época tanto piratas como originales más que nada originales en esa época yo la compré por ahí por el año del 2003 2004 ¿sí? mis videojuegos favoritos de esa son de esa consola bueno fueron Resident Evil 4 ahí conocí ese videojuego Metal Gear Solid 3 Silent Hill 3 ¿sí? por decir algunos exclusivos de la consola ¿sí? pero también tengo muchísimos más que también me gustan muchísimo por ejemplo Grand Theft Auto San Andreas me gustó muchísimo en esa plataforma ¿cuál es más? déjenme recuerdo bueno la saga de GTA ahí la conocí muchísimos déjenme recuerdo porque sí hay muchos que juego Fatal Frame todos los tres sobre todo el 2 me encantó muchísimo ese videojuego en esa plataforma hay otros juegos de esa generación pero bueno no son de Play 2 pero bueno esos son los que ahorita me acuerdo que son los que más me gustan de esa consola siguiente pregunta Miguel Fuentes pregunta en inglés pero yo pregunto en español para que me pregunten en español pero bueno ok dice que sí voy a comprarme un Xbox o un One Slim o me voy a esperar al proyecto Scorpio o quizás un Playstation 4 bueno yo ya tengo un Xbox One ahorita ya no pienso cambiarlo no pienso comprar el Slim es más yo ni conocía que había un Slim del Xbox y he leído un poquito el producto Scorpio incluso he leído que si Microsoft hasta te va a cambiar tu consola por un producto Scorpio totalmente gratis o algo así no sé o quizás por un Playstation 4 mira ahorita no voy a comprar ninguna consola de nueva generación porque pues no tengo dinero si el One ya expliqué que lo compré porque me lo dieron a crédito y a muy buen precio y bueno en Playstation 4 ahorita realmente no hay ningún juego que me interese de esa consola lo único que me interesaba y por el cual estuve a punto de comprar un Playstation 4 fue por el de Silent Hills el PT el juego ya se canceló y posiblemente Kojima y Guillermo del Toro van a hacer otro juego pero que no vaya a ser Silent Hills entonces pues bueno ya mi expectativa con Playstation 4 en cuanto a Silent Hills pues ya se murió posiblemente si salga algún tipo algún juego interesante exclusivo de Playstation 4 podría considerarlo pero por el momento no siguiente pregunta Fabi Palacios Ayala Lee pregunta personaje favorito de Tekken está interesante este mi juego favorito de Tekken fue el 3 y mi personaje que más utilizaba en ese juego fue a fue a Paul es un personaje que cuando siempre que juego algún tipo de juegos de Tekken este cualquiera siempre lo escojo creo que su estilo de pelea se ha mantenido o sea así que estable en esos tipos de en los diferentes tipos de juegos de Tekken pero bueno este es mi personaje favorito pregunta José Antonio Pinzón Arango ¿cuál es tu juego de estrategia en tiempo real favorito? no juego juegos de estrategia no porque no me gusten sino porque a veces no tengo el tiempo para poder hacerlos y no me sumerjo tanto en ese en ese tipo de juegos como muchos otros jugadores te puedo decir que he jugado mucho Age of Vampires 2 de Conkers incluso hay nuevas versiones Comperness tiene hace poquito un paquete que tiene todas las expansiones hasta las más nuevas y también he jugado Starcraft 2 la primera expansión no sé cómo se llama si me gustan mucho si me gusta jugar un ratito de manera local pero de manera de multijugador nunca lo he nunca he hecho si no me llama la atención no porque no me gusta sino porque no tengo el tiempo a veces este espero que haya contestado tu pregunta porque no sé si te refieres con tiempo real a eso a jugar este multijugador porque digo no es mi género de juego favorito este Javi Javi Rodríguez dice cuál es tu top de 10 juegos favoritos híjole mira ahorita no te tengo así como que una lista así hecha porque realmente he jugado muchos juegos te puedo decir un top no sé un top 10 de cada consola o de cada género pero si pero si en general híjole está muy difícil te puedo hacer un top 5 así rápido así a la salida número 1 Shenley Hill 1 de Playstation 1 número 2 Shenmue de Dreamcast número 3 Metal Gear Solid de Playstation 2 número 4 no sé Bioshock 1 de PC y número 5 cuál será cuál será The Legend of Zelda Twilight Princess para Gamecube es muy difícil hacer un top nada más de 10 de todas las consolas si quieren luego les hago un top específicamente de algún género de alguna consola de alguna generación a ver vamos viendo Marcos Jiménez pregunta ¿qué tal amigo? me gustan mucho tus videos gracias ¿qué juego de Silent Hill recomiendas y te gustan las películas? te recomiendo mucho jugar el primer Silent Hill y el 3 porque tienen una línea cronológica muy específicamente y vas a enterarte de muchas cosas me gustaron las películas la 1 me gustó sí tiene muchas cosas cambiadas pero sí me gustó muchísimo esa película la 1 y la 2 realmente no me gustó ni siquiera terminé de verla ni porque por ahí la vi creo que la vi en Netflix pero no terminé de verla porque me aburrió sí sí tiene buenos efectos gráficos pero no no me gustó mucho la película Ricardo Caballero ¿has jugado Pokémon? sí he jugado pero no es mi género de juegos favoritos he jugado los primeros de Game Boy los primeros que salieron el rojo y el azul y uno que otro de Game Boy Advance pero nada más David Zapata Costa pregunta Roy ¿no has pensado en hacer un taller para el canal? realmente no atentito pregunta amigo no sé qué te refieres con un taller para el canal si te refieres a tutoriales pues bueno yo los hago pero un taller no sé deberías especificarme más bien a qué te refieres con eso Alejandro B. Morales me pregunta saludos saludos ven ¿por qué no subes algún riff de guitarra de Silent Hill? sí soy bueno sí era guitarrista anteriormente hace muchos años y en una de las canciones que sí me sé de guitarra son de Silent Hill pero así como ahorita ponerme a tocar y practicar algo pues sí está difícil ya no estoy y ya no tengo la práctica de antes que tenía ¿no? entonces a lo mejor en algún sketch o en algún relleno para algún video hago algo similar ¿sale? ¿cuál ha sido tu mejor ganga? pregunta Alonso Mía y Prado ¿cuál ha sido mi mejor ganga en cuanto a videojuegos? yo creo que sí he tenido muchas cosas así gangas o sea por ejemplo ese control que ahorita les mencioné pues bueno sí está barato he conseguido una vez les mencioné ahí en comentarios que me conseguí en Virtual Boy completo este visor control y las patas en 70 pesos en un tianguis aquí por Guadalajara yo creo que ha sido de lo mejorcito que he encontrado he encontrado juegos en caja este baratos sí de mi colección me refiero a juegos de NES por ejemplo pero bueno son juegos igual un poquito más este no conocidos o no tan no tan populares no tan valiosos pues pero sí más que nada esos chicos ¡Suscríbete al canal!